El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida cuando se acaba Lo que pasó en este mundo No hace el recuerdo que va Ya vuelto, voy a llevarme Tomás un puñal Te juro que el mundo es ingrato Tiene plato, se entiende en la mano Nada tiene ni bien Te haga caso Por eso pido que sobre mi tumba Solo me pongan una luz de palma Que se oculten allá entre los montes Porque no quiero estar en campo santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos en tanto llorar La luz que veñaba Se perdía en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar No, no, no No, no No, no 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 Como no me dijo el calor de mis paredes, me vas a armar lo micro en sufrimiento. En mi camino tan solo hay tristeza, en el alto en el cielo jamás un consuelo. Mi alma ya está muy cansada. Somos malhechitos de tanto llorar. La luz que me guiaba, se acorde en la lava, la muerte muy pronto tendrá que llegar. Aquellos ojitos verdes con quien se andará paseando. Ojalá que me recuerde, aunque sea de vez en cuando. Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes. Me suspiran por la vida porque todavía me quieren. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estarás? Estos ojitos que me hicieron suspirar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estarás? Esos ojitos que no puedo olvidar. Cuando voy por esos campos y me fijo en los labrones. Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes. Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estarás? Cuando voy por esos howlitos verdes. me hicieron suspirar Ay, 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 a llegar ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Pido que cuando yo muera no me llores, por favor Que me sigan con la banda y me canten esta canción Amigos y familiares cántenmela, por favor Y me siguen con canciones hasta llegar al pantyón Veinte mujeres hermosas al pantyón van a llegar Por los vestidos de negro mi cajón van a rodear Una llorando de tristeza Otra de dolor sincero Otra si no me equivoco Por lo que están llorando el dinero Cuando ya te enterraré una incompasión Canta y mi abuelo también en todo la voz Mi bailecito querido pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado del estado de guerrero Veinte mujeres hermosas Al pantyón van a llegar Todas las vestidas de negro Mi cajón van a rodear Una ciudad de tristeza Por lo que están llorando el dinero 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 Seguire sin ti Y el estado de ti Con un dolor Dentro de mí Te juro corazón Y boca de amor Y es mejor así Un día comprendrás que lo hice por tu bien, que todo fue a partir, la barca en que viví, que era una cruz de olvido, que era una cruz de amor, que en esa cruz sin ti, me moriré días tíos. Música Mejor será para ti, te quiero así, que hacerte mal, yo sé que al sufrir, Música Mejor será, madre de su verdad, adiós, adiós amor, recuerda que te amé, que siempre te voy a amar, la barca en que viví, que era una cruz de olvido, que era una cruz de amor, 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 Música 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 Música